¡Furro! Yo nunca he baneado a nadie por furro, culiado. Si no estaríamos en la mierda, teníamos un viewer culiado. Yo te dije, guajaca, 1,6k y me banearon, no sé, que no se podía hacer como el morado. No, lo que pasa es que cuando prendí en boya, yo sabía que iba a perder viewer, pero me hervía cuando me decían la cantidad de viewer que tenía, porque una huella es la que no quería estar preocupado. Yo estaba consciente de que, por ejemplo, no íbamos a tener 3,6k en boya siempre, porque esa huella es como insostenible totalmente. Entiendo lo que implica cambiarse una plataforma y lo he entendido estos 7 meses que estaba, que claramente va a bajar el tema de los viewers. Pero no quiero que me lo recuerden, así como, Julián, yo lo tengo más que claro, la concha de tu madre. Por eso se baneaba eso directamente, me ardía mucho.